...de que con nuestras propias manos, como dice el programa de la televisión, seremos capaces de construir lo que nos proponemos, y no para el próximo siglo, sino en este mismo siglo. Y vamos a recuperar el tiempo perdido de siglos, y algún tiempo perdido también en la revolución. Nos vamos a rezar, sí. Los métodos de más y los métodos de pueblo pueden operar el milagro de recuperar el tiempo perdido. ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos aguanta? ¿Quién nos puede impedir que alcancemos todos esos propósitos? Todos los niños vienen para acá, para ver a Fidel. ¡Viva Fidel! Muchas gracias también, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tú me hicieron? ¡Fidel! ¿La niña la invita? Mira Fidel. Fidel, mira, ¿de qué me hicieron? ¿De asís? De la visteada. De oasis es la visteada. Y a mí. Y a mí. ¿Y a mí de qué te viste? Y a mí. De futbolita. Ah, de Fidel. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto valen esos 120 galones en dólares? En materia prima para... En materia prima nos está saliendo 260, 290. Así que hay que gastar como 300 dólares para darle una pinturita como esta a los círculos correntes. Está bonita. ¿Cuánto tiempo durará esta pinturita por dólares? Esta pinturita durará no menos de tres a cuatro años. Ah, bueno, es poco, ¿no? No menos de tres a cuatro años. la otra lo tiene blanco, la otra le pusimos pintura cementosa y hay que ahorrar porque a lo mejor necesitamos el dinero para el motorcito que trae el agua para la otra cosa esta pintura fue regalada ¿quién le regaló esta pintura? esta pintura la donó al fabricante ¿quién? es un español es un bicho porque ya le estamos haciendo propaganda es un bicho porque desde que entré aquí el colorcito esto lo encuentro acogedor y bonito el machinito esto es para las niñas para las niñas, no para los futbolistas ahí comandando toda una serie de juegos pero los varones tienen que cocinar también los varones tienen que cocinar para que tienen que ayudar en la casa después también no pueden ser las hembras solo las que hagan siempre la cocina estos futbolistas también tienen que cocinar y no van a estar en la casa sentados sin hacer nada los varones no van a estar acá Quizás no haya nada tan estimulante como inaugurar una institución de una fiesta naturaleza. Quizás no haya nada que sensibilice tanto a cualquier persona como recorrer un círculo lleno de niños. Quizás no hay nada que asombre tanto a cualquier persona como recorrer un círculo. Y ver los niños, los que saben, los que hacen, los que quieren, los que quieren. Es muy inteligente. Mira, fíjole, cuando yo sea grande voy a estudiar, el primero maestro y el segundo, después me voy a estudiar también, doctora. Es el momento en que todos los pueblos luchan por la paz, nuestros niños... ...ahora, para allá, después hablamos... ¡Vamos, vamos a caerle a la calzada! ¡Vamos a la calzada! ¡Vamos a ir a su lengua! Y que vayan preparando todos los pelotos, vamos a ver, a ver, a ver... ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días